Sí, bueno, la tasa turística ya lo hemos dicho siempre, nos parece una barbaridad, nos parece un nuevo castigo a lo que es nuestro turismo, a lo que es nuestra restauración, el alojamiento, la hotelería, nos parece que es inventarse impuestos porque no se sabe gestionar, nos parece que es una forma de acabar con una de las entradas económicas más importantes en la comunidad valenciana y por tanto si primero nos habían vendido que en los presupuestos no estaban incluidos pero ahora parece que va a ser una concesión graciosa que va a hacer el PSPB a sus socios de gobierno pues evidentemente seguirá siendo una barbaridad que nosotros desde Vox rechazamos absolutamente. Ya se ha visto como en otras comunidades se ha aplicado y el caos que ha provocado. Lo que se pretende es no quitar a los que más tienen y dar a los que menos tienen en el supuesto de que se consiguiera pero es que no hay dinero para eso, nosotros creemos efectivamente y cada vez más españoles y también muchos valencianos cada vez tienen más claro que el problema de la financiación es un problema de la estructura del Estado, nosotros creemos y así lo decimos alto y claro que queremos que todos los españoles reciban absolutamente lo mismo, vivan en cualquier parte de España vivan en la parte de España en la que vivan y desde luego lo que no se puede es ni trabajar con presupuestos de dineros ficticios como está pasando en la comunidad valenciana año tras año nosotros ya hemos denunciado siempre que hay más de 1.300 millones que se computan en nuestros presupuestos que son ficticios porque nunca van a llegar, ya a nivel electoradista esos presupuestos generales del Estado prevén un crecimiento de un 10% cuando no vamos a llegar ni siquiera al 5% y están jugando con establecer redes clientelares como esos 200 millones de bono cultural para los jóvenes que nada más y nada menos que van a salir de los bolsillos de sus padres. Por tanto esa es la política de financiación que hace el señor Sánchez a nivel nacional y aquí el señor Puig que no ha dicho una palabra de las no palabras del señor Sánchez en el Congreso respecto de la comunidad valenciana.